En la descripción te dejaré una página para que vayas a enviarme todas las noticias, ganes diamantes Además de esto te estaré dejando un espacio para que me envíes todos los chismes que tú puedas ver ahora mismo Hola, 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 no titubers ¿Cómo andan cracks? Sean bienvenidos a un nuevo video amigos Baile de Brasil ayer en la región sur La tam que no pudo soportar la llegada de los brasileños sin duda alguna Otro nivel completamente diferente a nuestra región Además de esto también llegan los equipos de Brasil al norte Todo esto y más solo aquí en NotiTubers arrancamos con la mejor información Aquí pueden ver como la gente de Brasil estaba apoderándose de todas las partidas Uno a uno los equipos de Brasil demostraron más superioridad y firmeza A lo largo de toda esta noche de duelo de gigantes Sin duda alguna hay muchos temas para repasar Pero sobre todo estos tres fundamentales que son la mentalidad del jugador Lo que el jugador piensa que las demás personas y espectadores están viendo de él Y sobre todo el tema de los entrenamientos Gente, en Brasil entrenan a otro nivel Mientras que acá en la región de la TAM Están muchos de los jugadores competitivos Por ahí como dicen perdiendo el tiempo Sacándose highlights Grabándose pvps de uno versus uno Y no jugando las partidas en escuadra como deben ser De esta manera Brasil también Como los atributos de las armas No tienen el pay to win de la manera como es en nuestra región Ya que todos los jugadores están acostumbrados Y sin duda alguna hay que decirlo A jugar con armas de atributos Como lo son la SCAR de doble velocidad La MP40 amarilla La M14 de doble velocidad de disparo también Sin duda alguna armas que no se ven en este lugar Además de eso En Brasil entrenan con todas las reglas Chicos nuestra región se los juro comete un error al igual que en sur Al omitir garitas Al omitir vehículos Al omitir granadas Al omitir lanzapapas Al omitir cuanta cosa quieran omitir No entiendo en que clase de cerebro pueden permitir estos Incluso va un mensaje para mis amigos los caster Que no se los he dicho a ninguno de manera personal Pero se los voy a decir después de este video No pueden permitir más que los torneos Que los eventos se jueguen limitando los recursos del juego Ya que cuando van a un torneo A un evento internacional Van a usar garitas Van a usar carros Van a usar lanzapapas Van a usar granadas Y todo lo que el juego les permite Así mismo debe ser en nuestras regiones Ya que cuando están en el torneo No han usado durante meses y meses y meses Garitas, lanzapapas, granadas Ni vehículos Tienen menos posibilidad de ganarle A gente que entrena con todas las circunstancias del juego A gente que entrena con todo lo que el juego te ofrece Lo único que no quitan son los atributos de las armas Que eso sí, en esta región se dan el aire más gigante Por tener las mejores armas Por dar todo a la cabeza Pero acá claramente está demostrado Que el Godish por Brasil Y cada uno de los equipos de Brasil Pine y todos, todos, todos Tienen alrededor de dos escalones más En entrenamiento En nivel que todos los equipos de nuestra región Eso no quiere decir que no se pueda mejorar Claro, simplemente la invitación es A todos los dueños de eventos Caster, organizaciones de torneos Y demás que por favor Por favor Permitan todo el uso del juego Libremente Garitas, lanzapapas, granadas Y todo lo nombrado anteriormente Ya que están creando jugadores Con habilidades y aptitudes No actas para jugar una competencia completa Como lo es Free Fire Es como si yo juego fútbol Pero no me permito hacer goles Con la pierna derecha O con la cabeza ¿Vale? Es exactamente lo mismo Chicos De esta manera espero El mensaje sea transmitido bien Para todos los jugadores Así la mentalidad de juego Va a cambiar El estilo va a cambiar Los recursos serán mejor utilizados Y no pasaremos sin duda alguna Esa vergüenza que vivimos anoche Después de ser una de las regiones Que mejores jugadores aportamos En 1 vs 1 En versus y en demás cosas No nos puede pasar esto amigos Seguimos con más acción Porque los ticos señores Pura vida La selección de Costa Rica Iba a tener un versus Muy entretenido Contra Hydra Aclaro que Naughty Tubers Es oficialmente Caster de Hydra Esports Así que el Team God El Team 320 El Team UKN El Team Play de Argentina También el Team Pollo Todos estos equipos Con los que probablemente Hydra no ha jugado En la actualidad Vamos a estar haciendo Lo posible Por traer un acercamiento Para jugar un versus Aclaro que los versus No tienen nada que ver chicos El que digan que uno es tóxico Otro no es tóxico Todos los jugadores De los versus Por lo general Se calientan en el momento De ahí para allá Ya viene una parte fundamental Que es el respeto Hacia las demás personas Al ganar o perder Un enfrentamiento En las salas Todos se dicen cositas Que tú bugueaste mira Que no bugueaste mira Bueno eso es normal Esos detalles Hay que comenzar a corregirlos Hay que comenzar a jugar Y les digo que de ahora en adelante Voy a promover el juego De versus Con garitas Con granadas Con vehículos Y con todo tipo de cosa Que pueda jugarse Ya que me parece Como les digo Una completa locura Que en nuestra región No se usen Garitas Vehículos Ni granadas En absolutamente nada Las granadas De fragmentación Son una de las cosas Más importantes De este juego Al tú tener granadas De fragmentación Estás teniendo la capacidad De hacer que un enemigo Mueva su posición Sacarlo de una casa Eliminarlo de una cobertura Sin duda alguna Acá no las utilizan Tampoco las garitas Que es un medio Para posicionarte De la mejor manera Que el juego Te ofrece la posición Incluso de estar ahí Durante varias zonas Tampoco la usan Asimismo chicos Les recuerdo Que todas las noches Voy a estar haciendo Versus de Hydra En mi canal de Twitch Así que si ustedes Quieren ir Abajo en la descripción Está el canal de Twitch Todo esto Iba a comenzar 1-0 para Costa Rica Luego iba a ser 1-1 para Hydra 2-1 para Costa Rica 2-2 para Hydra En este momento Estaban viendo La parte final Señoras y señores Como toda la gente De la serpiente Estaba bordeando A los ticos De pura vida Que estaban poniendo Bastante Pero bastante aguante Aquí venía el rucheo Para acá y para allá Eliminado uno Eliminado otro amigo Que buen cabecero Y en el debut Oficial de Naughty Tubers Como caster de Hydra El equipo De la serpiente Si señores Hydra Esports Gana 3-2 A la selección De pura vida De Costa Rica Muy buen evento Próximamente También estaremos Trayéndote Más selecciones Nacionales Que fueron Organizadas Por nuestro amigo Roy Q Recordarlos siempre Que esta idea Surgió de este Crack de Cracks Asimismo Naughty Tubers Se despide En este video Informativo De la mañana Recuerda Suscribirte Al canal Ya que la mitad De las personas Que ven los videos No están suscritos Y sin duda alguna Me puedes ayudar Muchísimo Crack Nos vemos Más adelante Con más información Todo el día Va a estar Lleno de noticias